Estamos en línea con el historiador para que nos recuerde a ver cómo era el patentamiento de las bicicletas en su momento. Hola Raúl, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal Ariel? Muy bien, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¿Cómo era el patentamiento de las bicicletas? Y eso, yo lo recuerdo en la década del 40, el 50, hasta el 60 y algo todavía se patentaban las bicicletas. Por lo menos acá en mi pueblo, era Paganini, Baigorre, calculo que era en todos los pueblos, porque era provincial el tema. Pero la recaudación del valor de la patente se abonaba en la comuna en ese tiempo. Y ahí te mandé unas imágenes de lo que era, una chapita que se amoldaba al caño de la bicicleta y ahí se ataba con una alambrecita y vos podías circular libremente mientras no te pare algún policía, porque antes no había inspectores de tránsito, estaban los policías nada más, los que patrullaban a caballo la ciudad o estaba el, digamos, el que iba por la ruta, era un tal cabello en moto, una JS, una Royal Enfield, esas motos que iban hasta Puerto San Martín y recorrían la ruta 11 y, bueno, las bicicletas que no estaban circulando como estaba establecido con la patente, las luces, el guardabarro, bueno, se las llevaban al control que está ahí en la estación La Esperanza. Ah, porque ahora mucha gente dice que era por una cuestión de seguridad, no era por seguridad como ahora que se las roban y la policía tiene que mandar a los medios las fotos para que encuentren al titular. No, pero ¿quién iba a denunciar un robo de bicicleta? Claro, claro. No, jamás, no, las bicicletas quedaban en la puerta de tu casa hasta el otro día. Bueno, nadie se iba a tomar el atrevimiento, el atrevimiento de tomar lo que no era de él. No, no, no existía eso. Ni era algo para poner a las bicicletas, era todo libre, se dejaba en la puerta de la comuna, en la puerta de la comisaría, en la puerta de cualquier lugar, en el correo, y ahí quedaba hasta que vos la retirabas, nadie la tocaba la bicicleta. Las puertas no tenían candado, tenían el pasador, la puertita de calle y nada más. Muy simple todo, pero bueno, no son comparaciones, son cómo se vivía, nada más, ¿no? Están distintos. ¿Y eran caras? ¿Pagar el patentamiento significaba un valor? Yo recuerdo que mi padre pagaba allá por el 45, por ahí algo como 3 pesos, pero 3 pesos, era un jornal y pico de trabajo. Ah, bueno. Así que trasladálo a lo que sería un jornal y medio de trabajo y va a ver el valor que tiene. Claro. Como todas las cosas, hay que trasladarlo a la hora de trabajo, al tiempo que era, porque la nasta valía de 15 a 20 centavos, la leche se vendía en botellas que venían desde los tambos a domicilio, o el lechero que venía con los perros, valía 20 centavos el litro, era igual casi que la nasta, que es combustible. ¿Y usted se acuerda cuando se dejó de ser obligatorio? ¿Y por qué fue que ya no se patentaron más la bicicleta? Y mirá, yo tengo la última del año 60 y algo, que tengo mi papá, yo guardé todas las cosas que tengo, hasta la bicicleta que trajo en el año 29. Así que era una Bianchi, la tengo en el galpón colgada, pobre bicicleta, la celeste del Bianchi. Eran los colores de la marca, porque antes lo respetaban los gringos, tenían una bicicleta y era como hoy tener el Mercedes B, ¿no?, en la puerta. Claro. Y los colores eran celestes de la Bianchi, legítimos. Y bueno, la tengo aquí, y mi papá toda vez que la hizo repintar la bicicleta, siempre con los colores tradicionales. Claro, claro. Y bueno, vos me decías de... ¿Cuándo se dejó de ser obligatorio? ¿Se acuerda cuando llegó más el auto? En la década del 60, a principios de los años 60, yo no tengo más patente de ese tiempo, quiere decir que ya no estaba más. Así que, no, se cumplía en la rajatabla porque te llevaban la bicicleta y la multa allá era costoso y la bicicleta era el medio de transporte que tenía la mayoría. Vos sabés lo que era la ruta, mirar a la mañana a las 5 y media de la mañana, la ruta 11 rumbo hacia el norte, acá en Paganini, me refiero yo, las bicicletas que venían desde Rosario a trabajar a Celulosa, a Zulfacil, al Arsenal San Lorenzo, era una caravana de bicicletas, todas las mañanas. Era el medio que utilizaba el trabajador, el operario utilizaba mucho la bicicleta, ¿no? Por supuesto, aparte de los ónibos no tenía el transporte de ahora, íbamos colgados en el ónibos, paraba a veces, debía que colgase el pasamano y quedé medio cuerpo afuera para poder llegar al lugar de destino. Pasaban cada media hora, pero siempre completo el pasaje. Y yo recuerdo que yo trabajé en Capitán Bernmú en muchos años, en Celulosa, y los primeros tiempos siempre viajé en bicicleta. Y cuando trabajaba antes de Celulosa, de Lucente, la carpintería, de Tomasín, Blanco, ahí con tantos amigos de Capitán Bernmú, íbamos cuatro viajes en bicicleta de Paganini a Capitán Bernmú. A Juan Ortiz. A Juan Ortiz, exactamente, a Juan Ortiz. Y bueno, a veces nos ayudamos y nos enganchamos de los acoplados, de los camiones. Veníamos enganchados para no pedalear. Qué linda historia. Y pues, yo me río de lo que hacíamos. Éramos jóvenes, teníamos que ser 20 años menos. Y por ahí sentía la moto al lado tuyo, era la caminera. A un costado, bueno, ahí te paraba y te llevaba arreando, porque era arrear, todo hacia el control. Los que veníamos colgados. Y ahí después teníamos que volver a pie a casa, buscar el dinero, para poder retirar la bicicleta. Qué va, qué linda historia. Gracias Raúl por recordarlo, ¿eh? Un gran abrazo. Fue un gusto, voy a revivir esos tiempos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.